Volviera a platicar de un tema bien interesante, no te sientas alivio, amigo, pero bueno, no sé, porque el burro estaba bailando, pero vamos a hablar de que los hombres sufren de algo parecido a la menopausia, se llama andropausia, andropausia, soy candidato y estoy en la edad, vamos a ver, vamos a hacerte preguntas, a ver, cuál es la edad y cuáles son los síntomas para saber si ya voy por ahí, a ver, andropausia es el receso de los andrógenos que son las hormonas masculinas, principalmente de la testosterona, y sucede desde los 40 años de edad, y los síntomas principales, a ver si te identificas, mi querido, es... Yo estoy de un 47, así que ya estoy... Calientito. Bueno, es falta de energía, pérdida de músculo, grasa abdominal, estoy en esa acumulación de grasa junto al hígado, lo que es grasa visceral, pérdida de vello, empiezas a perder vello, No, no, no. Él no es un caso que aplique porque trae su...! No, 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 mira. Falta de memoria, cansancio, falta debilidad, fuerza, líbido. ¿A qué te refresco debilidad? O sea, que a veces no funciona. Dio sexual, disfunción eréctil. Ahí todavía me estoy atrasando con la andropausia, ahí todavía no tengo nada. A ver, ¿ustedes creen? ¿Ustedes creen que si no funcionara en algún momento? Márquenle a mi esposa, ella le estará recauriendo. pérdida de memoria también, cambios de humor entonces vive la menopausia diferente, vamos a empezar la mujer si vive una rueda de la fortuna ¿estás de acuerdo? el hombre no, por eso no se da cuenta porque el hombre no tiene esos bandazos como la mujer el hombre es mucho más gradual, despacio por eso es tan importante que el hombre se identifique y se dé cuenta que está perdiendo músculo que está perdiendo energía, que está perdiendo sexualidad, que su libido está bajando y no es continuo, es poco a poco eso mis, tengo una pregunta dices que a partir de los 40, pero puede ser que algunos sea a partir de 40 y tantos o 50 y tantos o que a lo mejor empiezan a perder músculo pero todavía su sexualidad funciona, o de repente se empieza a acumular grasa en el hígado de una forma mucho más continua y mucho más precipitada, sin embargo ¿qué tienen que hacer? primero, hay que evitar ladrones de testosterona, ¿qué es un ladrón de testosterona? la grasa del estómago los hombres empiezan a tener mucha grasa entonces se roban la testosterona y la cometen lo que se llama la hormona femenina, estrógenos entonces cuidado porque eso puede ser riesgo de cáncer de próstata problemas en la próstata entonces ejercicio, hacer resistencia pesas, todo eso aumenta la testosterona fuerza muscular, dormir bien muchachos, manejar el estrés evitar el alcohol, el cigarro todo eso roba la testosterona los azúcares, las harinas refinadas consumir alimentos sanos proteína, sobre todo para los hombres, carne, pollo pescado, pero sobre todo menos carne roja hay más pollo y pescado frutas y verduras, antioxidantes que protegen la próstata del hombre como el jitomate la granada, todos los frutos rojos ¿proteína vegetal? proteína vegetal, frijol, lenteja, chichol, alubia ayuda, pero sobre todo ir y monitorear sus niveles de testosterona con un hombre cuando un hombre empieza a sentir que está deprimido de repente que está irritable que cosas que antes no lo irritaban hace un escándalo, se pone neurótico ante eventos más sencillos puede estar perdiendo hormonas femeninas y masculinas también porque el hombre también produce progesterona entonces no está durmiendo está ansioso, está angustiado se levanta y siente que alguien siente angustia en el pecho es un síntoma de endropausia busquen a un médico midan sus niveles de hormonas masculinas coman sano, duerman bien manejen mejor el estrés no dejen el ejercicio una pregunta y ya que empezaste ¿cuánto tiempo dura esa etapa? puede durar hasta los 60 años o ir gradualmente hasta los 70 hay hombres que a los 60 siguen funcionando sexualmente y lo van perdiendo usen maca la maca es un maravilloso tubérculo que ayuda a la... burro, tráete tu frasquito de maca que siempre te tomas tomen cápsulas o polvo de maca en sus licuados en su avena nosotros tomamos sí, porque también las mujeres no sirven claro, la maca es un adaptógeno para el estrés y ayuda a salir o sea, no maca de la de Acapulco en la playa si a gusto la maca es la maca para echar la propiedad la maca es una peruana es un tubérculo de Perú es el exacto exacto ok gracias Natalia al contrario más de 50%